No, 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 mames, bueno, no, ¿qué está pasando? No entiendo, no entiendo. No, le llamo a la policía, pásame tu teléfono, pásamelo, no lo traigo. ¿Se hubieron picado? ¿Se hubieron picado? No, mami, ¿pero por qué? Mira, tengo los tenis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chisme, 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 chisme. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Chisme, no sabemos ni quiénes son, pero no hace falta saber mucho, o sea, ni saber bien qué pasó. Un buen amigo recoge a alguien que se recogió a alguien que no era su esposa, ¿no? La de alguien más. Sí, 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 es un chisme gordísimo. Pásenle al viernes de chismes de eso. No, 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 no. ¿Qué está pasando? No entiendo, no entiendo. ¿Qué está pasando? Yo le explico. Mire, llega el güey de la motocicleta y se estaciona enfrente. Porque lo llamó su compa, ¿no? Que tenía esta urgencia. Y luego sale el marido cuernudo. Pero no te enojes con el fulano, reclámale a la que se comprometió a no pintarte el cuerno, más bien. Yo me pregunto, ¿este fue el final de un matrimonio o el inicio de otro? Bueno, me encanta lo rápido que llega a Ubermoto cuando pide su servicio para infieles, ¿no? Exacto. Oye, pero ahí como que aplicaron el clásico me vengo y me voy, ¿no? O sea, pisa y corre. Ay, adiós. A mí lo que me pareció extraño es que el esposo saliera con una pala, porque claramente no necesitan pala para los entierros en esa casa. Uy, pero a ver, coger con calcetines está mal. Pero acabamos de ver que coger con tenis puede ser muy útil. Hasta te puede salvar la vida, ¿eh? Tome nota. Correcto. Ahora, no sé si tomaron nota de lo increíblemente educado que es el amante. O sea, salió corriendo, pero de todos modos cierra la puerta. Me imagino para que no se meta otro güey a la casa. Me imagino. Para que no se meta un aire. Bueno, lo que más me enojó al señor es que él y su esposa, y lo descubrió en ese momento, compartían amante. ¡No! Y bueno, la más indignada fue la esposa porque no pudo terminar. No me digas. Lo que estaba haciendo. ¡Ah! ¿Qué estaba haciendo? Exactamente qué.